Hola chicas, espero que se encuentren súper 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 bien y pues bueno, feliz 2016, en verdad les quiero desear lo mejor para este año que todos sus sueños, sus metas se cumplan, este año vamos a trabajar en verdad muchísimo para alcanzar todos nuestros propósitos no hay que desistir, si el año pasado no lo logramos, este año lo vamos a lograr les quiero comentar que estoy estrenando equipo de iluminación, no sé, me siento un poco rara, tengo mucho calor porque tengo las luces aquí, todavía no sé cómo voy a quedar el video, si voy a mejorar la luz porque la verdad es que no sé mucho de esta onda, pero poco a poco voy a ir aprendiendo y pues bueno, si a ustedes les gusta, déjenme en los comentarios, que si les gusta, si no les gusta y esto chicas es para darles mejores tutoriales, para que puedan apreciar mejor los colores de todo el maquillaje del bronzer, de los ojos, de todos los brillos y el primer video del 2016 va a estar dedicado a productos de maquillaje que en verdad chicas, me han encantado y por eso lo quiero compartir con ustedes antes de empezar con el video, quiero agradecerle a mi esposo, a Franco, en verdad, muchísimas gracias por apoyarme, porque en verdad, él estuvo al pendiente en comprar mi equipo en que nos fuéramos, en que aquí, que allá, me regaló maquillaje que yo quería desde hace tiempo me regaló algunas brochas que también quería desde hace muchísimo tiempo y pues bueno, en verdad es un gran apoyo para mí, te agradezco muchísimo y pues bueno, siempre sabes sorprenderme y por eso te amo tanto el primer producto es una paleta de sombras hermosa es de la marca Tarte, y se las voy a mostrar en este momento vean que está hermosa, hermosa el empaque moradito está hermoso y la parte de atrás es dorado la paleta se llama Tartalet in Bloom y me gustan mucho las sombras porque en verdad se difumina muy fácilmente esta es de las paletas que en verdad es más de lo que esperaba realmente miren, les voy a mostrar una sombra, vean esta les voy a mostrar un color mate, vean, a ver, este vean la intensidad de este café el siguiente producto es un polvo traslúcido y se los voy a mostrar, es de la marca Laura Mercier este es su empaque y cuando tocas el polvo en verdad es súper suave, es muy suave muy, muy suave tiene la textura muy parecida a las sombras de la marca Tarte de la paleta que les acabo de mostrar me encantó de este polvo es que cuando lo aplicas no cambia para nada el tono del maquillaje que traes puesto otra de las cosas que me encantó de este producto es que hace los labiales mate se los voy a mostrar me voy a aplicar un poco de este labial es cremoso voy a tomar un poco de producto en esta brocha y lo voy a pasar encima y vean, enseguida hizo mate este labial cremoso creo que está genial esto el siguiente producto es una base de maquillaje y vean el empaque está hermoso el empaque y por dentro está más hermoso es de la marca Kat Von D y se llama Lock It Tattoo Foundation lo que me encantó de esta base es que tiene un acabado mate cuando se seca bueno, cuando lo aplicas en tu rostro se seca de inmediato y en verdad te deja como una textura como si fuera polvo compacto se siente tu piel muy suavecita no siento para nada que tengo maquillaje es libre de aceite así que sirve para todas las chicas que tienen el cutis graso yo tengo el cutis seco pero no siento para nada que me haya resecado mi piel tiene una cobertura media a total no tiene aroma y lo mejor de todo es de larga duración así que perfectamente les puede servir para toda la noche todo el día esta brocha es de la marca Real Techniques y la línea se llama Bold Metals y bueno, tienen este mango precioso este es el número 100 aquí tiene el número esta línea de Bold Metals viene siendo los productos o la línea cara de la marca Real Techniques los siguientes productos son de la marca Colourpop tenía tiempo que quería probar esta marca y bueno, compré unas sombras y dos gloss mate por ejemplo, las sombras estas me parece que me costaron 130 cada una creo que está de buen tamaño creo que vale definitivamente la pena el precio les voy a mostrar unas sombras para que vean la intensidad y el pigmento que tienen es increíble el brillo en verdad que tienen es esta, se llama I Love This y vean el brillo intenso que tiene esta brocha desde que la vi me la llevo en esta parte vean, no sé si alcanzan a ver yo espero que sí la luz y los destellos esta se llama Sugar es un tono azul y es la que traigo en esta parte de aquí la siguiente sombra se llama DGAF así se llama la sombra y bueno, es como un tono rojizo café rojizo pero tiene destellos verdes, azules, dorados esta sombra se llama Hostel y vean, es esta de aquí y vean este color está precioso para un smokey morado, chicas está divino es un tono morado con un poco de vino esta se llama Party Time y bueno, esta es mate esta sombra sí es mate y vean este color es como un gris ahumado se llama Eye Spy y bueno, este lo compré para mi tono de transición ya saben que me gusta mucho utilizar este color así como duraznito vean aquí en mis dedos vean aquí en mis dedos el brillo impresionante de estas y vean este mate precioso este morado satinado precioso este es el empaque del gloss mate se llama Ultra Matte Lip y bueno, por dentro este es el empaque este color es un rosadito este color es un rosadito se llama Scrooge y es el que traigo el día de hoy por mucho, chicas por mucho este es mi gloss mate favorito en verdad favorito tiene una textura increíble este color que les voy a mostrar se llama L.A.X este color cuando seca da un acabado vino cafezoso está precioso este color me encantó a mi me gustan mucho los labiales oscuros y bueno, este color en verdad, chicas está precioso y no recuerdo estos en cuanto me salieron creo que en 180 o 185 pero valen la pena valen la pena en verdad valen la pena creo que les repetí mucho en este video que me encantan que vale la pena que me gustan que están brillosos hermosos pero en verdad están preciosos brillosos y hermosos en la parte de abajo les voy a dejar el link del Facebook de la chica que vende estos productos en verdad están preciosos incluso también pueden encontrar muchísimas marcas más todos los productos que les mostré anteriormente también los pueden encontrar ahí hacen envíos a toda la república así que chicas si quieren algo no duden en checarlo en esa página yo sé que van a encontrar cosas que les van a encantar espero les haya gustado este video no olviden suscribirse a este canal para que seamos muchísimas más en la caja de información les voy a dejar el link de mis redes sociales Facebook Twitter e Instagram les mando un besote enorme a todas y a todos gracias por ver el video y nos vemos pronto en el siguiente tutorial bye 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 bye